En el caso del COVID sí ha aumentado su contagio, afortunadamente no mucho ni con el daño que causaba. Sí conocemos personas que se contagian con COVID, pero salen adelante, algunos con muy pocos síntomas, otros con síntomas fuertes, pero no pasa de un poco de calentura, de tos, dos, tres días y ya, salen adelante. Tarda menos la afectación. ¿Y alarma o hay alerta para que la gente se vuelva a guardar o vuelva a modificarse los horarios de trabajo o suspensión en algunas empresas? No, no, no tenemos nada excepcional, cuidarnos nada más, salir abrigados lo más que se pueda, informarnos sobre el estado del tiempo, del clima, pero no, tenemos una situación crítica en todo el territorio. ¿Va a dar un balance de cómo se irá el año en el abasto de medicamentos? ¿Por qué no se ha hablado mucho de payas, de ausencias, de faltantes? Sí, hay lugares en donde hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución. Ya tenemos comprado todos los medicamentos hasta finales del gobierno. Una parte un OPS y otra parte un acuerdo. Compramos todos los medicamentos, obtuvimos ahorros importantísimos. ¿Está contemplado la solución o cómo se va a superar toda la cantidad de vacunas que no se aplican, que pasan, que expiran su vigencia y que se quedan guardadas? Hay un mecanismo, procuramos que no se desperdicien, que no haya caducidad. Este gobierno nuestro tiene muchos servidores públicos que trabajan en las comunidades, en los pueblos, en las colonias. Además de desempeñarse como promotores, como orientadores, como siervos de la nación, tienen mística, tienen convicciones. Imagínense lo que es dispersar recursos para 25 millones de familias en México. Pues es una red de trabajadores de campo. En el caso de la vacunación, entonces mañana también vamos a informar sobre eso, sobre la vacunación, cómo va y lo que hablas de la caducidad, buscando que no se desperdicie nada y que se usen muy bien los recursos públicos.